Vamos a acusticalizar Sí, sí, acusticalizar Muy bonita palabra Temas también de house Temas también electrónicos Para que veamos que un tema Independientemente del estilo que sea Con un solo instrumento Si está guapo Va a estar guapo de todas maneras Aplauso Que además es exactamente igual que esta Eso te voy a decir Dale el candelador a la siguiente Escucha, escucha Escucha, escucha Que verás que guapo Una cosa más bonita Un aplauso enorme para David Lowe Este personaje en el año 90 En el año 90 Ahí donde lo veis con esa melenita Que tiene The Galler Ganó un campeonato O alguna cosita así Que se hizo en Málaga No recuerdo bien Me lo vas a aclarar tú ahora De rap Si me dejáis hablar de música Yo soy el tío más feliz del mundo La música nunca nos abandonará ¡Peligro! Y para demostrarlo Vamos a cantar Tú me ayudas Vamos a cantar Vamos a tararear más bien No, no, no Yo We don't without you We don't without you Yeah I can't live Los mismos acordes ¡Qué grande! ¡Qué gran vida! ¡Qué gran vida! Aplauso Eso solo Estoy de acuerdo Lo que vamos a hacer aquí Con los dos millones de euros Que va a donar Udo aquí Es de que Diego y yo Nos vayamos por las motos Mientras aquí se queda este Haciendo tele Correcto Si me dejáis hablar de música Yo soy el tío más feliz del mundo Hay una canción que me encanta Que se llama It's Probably Me Y la vamos a La vamos a fusionar un poco En plan pupurrí ¡Peligro! Con Fragile Que es otro de los temazos Para mí De Sting Probable me La música nunca nos abandonará Esto tú sabes por qué la ha pasado No es Por no preguntarle a la madre Si vos no lo hubieras dicho a la madre Mamá ¿Dónde está esto? I still haven't found what I'm looking for La pregunta a tu madre I still haven't found what I'm looking for Vamos a preguntarle a tu madre I still haven't found what I'm looking for Todavía no encontré Lo que buscó Pregúntale a tu madre Pregúntale a tu madre Pregúntale a tu madre Never have my faith in love for me to cause Never wanna put my heart on the line By swimming in your water Something's pretty tall I'm born again every time you spend the night Cause your sex takes me to paradise Cause your sex takes me to paradise And your sex takes me to paradise And your soul Yeah Cause you make me feel like I've been like that heaven For too long For too long But your soul and your soul And your soul And your soul And your soul Now it's in the world Now it's in love